¿Qué dices? ¿Te consideras una buena persona, Michael? Por supuesto. Ah, primero que todo, ¿te consideras buena persona? Yo, yo, yo creo que sí. Ok. ¿Te consideras una buena persona? Soy una buena persona, sí. ¿Te consideras una buena persona? Oh, sin lugar a dudas. Claro, ¿por qué no? ¿Te consideras una buena persona? Yo me considero ser una buena persona. ¿Te consideras una buena persona? Sí, sin duda. Destiny, ¿te consideras una buena persona? Ah, sí. ¿Has guardado los diez mandamientos? Algunos de ellos, no todos. ¿Alguna vez has matado a alguien? No, no. ¿Has odiado a alguien? Sí. ¿La Biblia dice que serás asesinado en tu corazón, lo sabías? No. ¿La Biblia dice que si odias a tu hermano eres una asesina? Ese es el estándar de Dios. No, no lo sabía. ¿Has mentido alguna vez? Sí. ¿Y eso en qué te convierte? Una mentirosa. ¿Has robado algo? Sí. ¿En qué te convierte? Una ladrona. ¿Has usado el nombre de Dios en vano? Sí. A eso se le llama blasfemia. Es usar el nombre de Dios como una palabrota. Sí. Ahora, escucha esto. Jesús dijo que si miras con lujuria, cometes adulterio en el corazón. ¿Has mirado alguna vez con lujuria? No. ¿Nunca has mirado a un individuo con deseo? Bueno, sí. Pero no considero eso que sea adulterio. Pero, ¿has codiciado? Sí, pero no soy. No sé. No considero eso como adulterio. No estoy durmiendo con la persona. ¿No es el adulterio cuando uno se acuesta con el marido de su vecina? Pero esto es lo que dijo Jesús. Cualquiera que mira para codiciar ya adulteró en su corazón. Así de alto es el estándar de Dios. Él es perfecto, es santo. Sí. ¿Has odiado a alguien? Sí. La Biblia dice que has cometido asesinato en tu corazón si odias a alguien. Sí, ya lo sé. ¿Sabes eso? Y Jesús dijo, si miras con lujuria ya has adulterado en el corazón. Sí. ¿Has mirado a alguien con lujuria? Sí. ¿Has mentido alguna vez? Sí. ¿Y en qué te convierte? Una mentirosa. ¿Has robado algo? Sí. ¿Eso qué te hace? Una ladrona. ¿Has dicho alguna mentira? Oh, sí. Bien. Entonces, si has dicho alguna mentira... En un pecador. Pero más específicamente, ¿en qué? Pues violé uno de los mandamientos de Dios. Correcto. Bueno, si asesino a alguien, me llaman asesino, ¿correcto? Sí, un mentiroso, un mentiroso. Bien, 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 correcto. Bien. ¿Alguna vez has robado algo, aunque sea algo pequeño? Sí, cuando era joven, sí. Ok. Así es que, ¿se has robado algo en que te conviertes? En un ladrón. Correcto. ¿Captaste la idea? Oh, sí. Bien. Ahora, Jesús dijo, oísteis que fue dicho que no cometerás adulterio. Pero yo les digo, cualquiera que mira a una mujer para desearla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. ¿Has mirado a alguna mujer con deseo? Ya no más. Lo he hecho, lo he hecho. Ya no más, dice. Ahora, Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Has mirado a una mujer para desearla? No. ¿Eres homosexual? No, sí he mirado mujeres, tú sabes lo que digo, sí he mirado mujeres, pero es solo que... Así que me estás mintiendo. Sí, sí lo hacía. ¿Has mentido alguna vez? Sí. ¿Y en qué te convierte? Me convierte en una persona que ha dicho una mentira. ¿Y por qué dije una mentira? ¿Y estamos clasificando la mentira? Hay las mentiritas blancas y mentiras más grandes. Si es una mentira dicha con la intención de no herir a alguien, o para protegerla de ser herida, sí. Pongámoslo así, si yo te digo una mentira, ¿cómo me llamarías? Tendría que llamarte mentiroso. Eso es, también tú lo eres. Soy un mentiroso. ¿Has robado algo? Sí, creo que he robado. ¿En qué te convierte? En ladrón. ¿Has usado alguna vez el nombre de Dios en vano? Sí, lo he usado. ¿Alguna vez has mentido? Seguro. ¿En qué te convierte? Mentirosa. ¿Alguna vez has robado algo? Sí. ¿En qué te convierte? Ladrón. ¿Has usado el nombre de Dios en vano? Sí. Se le llama blasfemia. Jesús dijo, si miras con deseo, cometes adulterio en tu corazón. Oh, hay muchos hombres aquí. Está bien. Por tu propia admisión, estás abochornando. Lo siento. Si Dios te juzga por los diez mandamientos, teniendo en cuenta que eres mentirosa, ladrona, blasfema y adúltera de corazón. No inventes. Cometiste adulterio en el corazón, ¿piensas que serías inocente o culpable? Probablemente culpable. Así que el día del juicio, ¿serías inocente o culpable? Culpable. Basado en los diez mandamientos, ¿serías inocente o culpable? Sería culpable. ¿Crees que serías inocente o culpable de quebrantar los diez mandamientos? Sería culpable de quebrantar cualquier número de los diez mandamientos, al igual que todos los de esta tierra. Así que cuando ese día venga, ¿serás inocente o culpable? Inocente. Por tu propia admisión, eres mentirosa, ladrona, adúltera, asesina de corazón. Así que si Dios te juzga por los diez mandamientos en el día del juicio, ¿serías inocente o culpable? Culpable. Así que ¿cuál piensas que sería tu último destino, el cielo o el infierno? Sería el infierno. ¿Irías al cielo o al infierno? Tal vez el infierno. ¿Dónde pasarías la eternidad? La eternidad sería el infierno si muriera ahora. ¿Irías al cielo o al infierno? Infierno. Si Dios te juzgara de acuerdo a los diez mandamientos, serías culpable. ¿Irías al cielo o al infierno? Probablemente al infierno. Es importante. ¿Al infierno? Así que ¿cuál crees que será tu destino final, el cielo o el infierno? Sería el infierno. ¿Te importa eso? Oh, sí. ¿Te inquieta eso? No realmente. Ni siquiera piensas en eso. Así que no te importa si vas al infierno por una eternidad. No realmente. Mi eternidad sería un infierno si muero hoy. Eso debería importarte. Y me importa. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Ponerme a cuentas. ¿Cómo lo haces? Siendo salvada. ¿Y cómo lo consigues? Uno se arrepiente y se bautiza para la remisión de sus pecados. ¿Y por tu fe en Jesús? Sí. ¿Por qué no haces eso ahora? ¿Qué te lo impide? A veces es una muy buena pregunta. ¿Irás al cielo o al infierno? Infierno. ¿Te preocupa eso? Sí. Debería aterrorizarte. Pensar que si murieras ahora, si tu corazón se para o si un auto te atropella o alguien te pone una pistola, irías al infierno por la eternidad. Es terrible y no tienes excusa porque Dios te dio conciencia. Si Dios te juzga por los diez mandamientos, el día del juicio serías culpable. ¿Irías al cielo o al infierno? Probablemente al infierno. Es importante. ¿Al infierno? Ajá. ¿Eso te preocupa? Sí. Debería aterrarte. Pensar que si un auto saliera del camino y te matara, irías al infierno por la eternidad. Es una cosa terrible para cualquiera. Sí, lo es. ¿Sabes qué hizo Dios para que no tuvieras que ir al infierno? No. ¿No tienes idea? No. Envió a su hijo nacido de una mujer para morir en la cruz. Sí, lo sé. Por nuestros pecados. Sí, Jesucristo murió. Murió por nuestros pecados. Él tomó el castigo por tus pecados. Toda esa blasfemia, la mentira, el hurto, la lujuria, el odio. Todo el enojo de Dios cayó sobre él para que tú fueras libre. Sí. Tanto es el amor de Dios por ti. Dios mostró su amor hacia nosotros aún siendo pecadores. Cristo murió por nosotros. Tú rompiste la ley de Dios y Jesús pagó la multa. ¿Y sabes lo que Dios requiere de ti? Que siga sus diez mandamientos. No, eso no ayudará. Ya los quebrataste. ¿Sabes qué tienes que hacer? No. Tienes que arrepentirte de tus pecados y poner tu confianza en Jesucristo. Y en el momento que lo hagas, Dios te perdonará todo pecado que hayas cometido y te concederá la vida eterna. ¿Conoces la canción Amazing Grace? Sí. ¿Conoces la letra? No, de memoria, pero sí la sé. Asombrosa gracia. Qué dulce el sonido. Sí. La gracia es el favor de Dios y su piedad. Asombrosa gracia. Qué dulce el sonido que salvó a un desgraciado como yo. Estuve perdido, pero ahora fui encontrado. Era ciego, pero ahora veo. Lo único que puede salvarte del infierno y la muerte es la gracia de Dios, su misericordia.